Hijo del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo. En este mes del Santo Rosario, quiero explicarles un poco un libro admirable, maravilloso, de San Luis María Grigno de Moffort. Este libro se llama El secreto admirable del Santísimo Rosario. El secreto admirable del Santísimo Rosario, escrito por San Luis María Grigno de Moffort, que murió en el año 1716. Este santo fue un campeón de Cristo y María. Él preparó a los católicos de Francia a mantenerse en su fe antes de la revolución mazónica anticristiana, que había hecho tanto daño a las almas y había puesto fuera de ley el catolicismo. En este siglo también estamos en problemas graves. La fe se pierde, la moral se pierde, la familia se descompone. Y estamos en tiempos marianos. Solo, decía un santo, solo la veneración, el amor, la devoción a la Santa Virgen pueda traer las urgentes gracias de salvación que necesita el mundo. Entonces, mientras más somos hijos dóciles, devotos, piadosos de María, más Dios, por la intercesión de su Madre Santísima, nos dará la ayuda, la protección, las gracias, luces que necesitamos para vivir cristianamente. Estos tiempos son tiempos marianos, tiempos en que la Santa Virgen en persona fue mandada por su hijo a Fátima a pedir una renovación de la vida cristiana, proponiéndonos la manera eficaz de salvarnos individual y colectivamente por medio de la devoción y consagración a su inmaculado corazón y la práctica asidua de la penitencia y del santo rosario. Oración, penitencia, penitencia, oración. Sin oración no hay salvación, sin penitencia no hay gracia de arrepentimiento. Cuando nuestro Señor vino en este mundo hace unos dos mil años, mandó a San Juan Bautista, a su precursor, preparar los corazones de la gente para recibir la fe cristiana auténtica. Entonces, penitencia y oración. Penitencia significa arrepentirse, arrepentirse significa renunciar a sus pecados, renunciar a lo malo, renunciar a lo que ofende a Dios y hace daño al prójimo. Eso significa penitencia. Y el católico bautizado que hizo pecados mortales graves, debe confesarse para que el Espíritu Santo de Cristo, mediante una buena confesión, expulse el pecado, expulse el demonio de su corazón y derrame en su alma la gracia, la santidad, la caridad, que es el amor de Dios, finalmente el amor al prójimo. Entonces, rosario y penitencia son indispensables. Este libro de San Guillermo de Montfort, el secreto admirable del Santo Rosario, nos ayuda, nos da luz para comprender que es imposible salvarse sin oración y sin fuerza para perseverar en la oración mediante el Santo Rosario de todos los días. Entonces, el Rosario nos ayuda. El Rosario es un mundo inmenso de fe, esperanza, caridad, panorama infinito de contemplación, escuela de intimidad con Jesús y María. Si somos fieles a nuestro Santo Rosario, bien rezado, meditado, bien podremos decir todos los bienes me vinieron con él, porque por él obtendremos la divina sabiduría, ciencia sabrosa de los misterios más grandes de nuestra vida cristiana sobrenatural y divina. Que Nuestra Señora nos elimine con las luces de su Esposo Divino, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, para que podamos apreciar la alteza, profundidad y anchura de este inconscesible tesoro de gracias que es el Santo Rosario. Dios hermanos, el Rosario, en lo concreto, es la meditación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, se medita el Evangelio. Cada misterio tiene su cuadro evangélico del Evangelio. La anunciación está el Evangelio, la visitación está el Evangelio, el nacimiento de nuestro Señor en Belén, en humildad pobreza en el Evangelio, Jesús presentado en el templo es el Evangelio, Jesús presentado en el templo es el Evangelio, igual la crucifixión, igual la adoración, igual los misterios de la vida de nuestro Señor. Todo está ahí. Los que rechazan el Rosario no saben qué hacen. El Rosario es una oración bíblica, evangélica, meditar rezando la vida de Cristo nuestro Señor. San Luis Guiño de Montfort habla en su libro, en forma de imagen, dice, primero habla a los sacerdotes, después a los pecadores, después a las almas devotas y a los niños. Y iniciando su libro dice, rosa blanca a los sacerdotes. Cito, grino de Montfort, ministros del Altísimo, predicadores de la verdad, clarines del Evangelio, permitidme que os ofrezca la rosa blanca de este librito para poner en vuestro corazón y en vuestra boca las verdad, las verdades que en él se exponen esencialmente y sin aparato en vuestro corazón, para que vosotros mismos abracéis la santa práctica de Rosario y gustéis sus frutos en vuestra boca, para que prediquéis a los demás la excelencia de esta santa práctica, por medio de ella los convirtáis. Guardaos, por favor, de considerar esta práctica como insignificante y de pocas consecuencias, como lo hace el vulgo y hasta muchos sabios orgullosos. Entonces el santo dice, cuidado, cuidado, den importancia a la práctica del santo Rosario, porque María no aleja de Jesús, sino nos acerca a Jesús. Como ya lo dije varias veces, los pueblos protestantes perdieron la fe en Cristo Dios, muchos de ellos, por no tener la veneración, amor a María. María no aleja de Jesús, sino nos acerca a Jesús. El cielo es quien os la ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados. El santo dice que nuestra Madre Santísima, mandada por Cristo Señor a Santo Domingo, dio el santo Rosario para convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados. El santo Padre Píos que se levantaba a las dos de la mañana y bien que trabajaba tanto, que se leaba la misa durante horas, vivía en la pasión de Cristo, que confesaba horas y horas, todavía rezaba o treinta, noventa rosarios por día. Y le preguntaron por qué. Evidentemente es el arma por la cual yo obtengo gracias de conversión, de arrepentimiento para los pecadores y gracias de perseverancia para los justos. Entonces, queridos hermanos, el Rosario ayuda mucho a convertir a los pobres pecadores y pecadores endurecidos. Y también se obtiene gracias de luz, de conversión a los herejes más obstinados. Dios ha vinculado a ella la gracia en esta vida y la gloria en la otra. Los santos la han practicado y los soberanos pontífices la han autorizados. Queridos hermanos, hay muchas encíclicas desde siglos de los papas que encomiendan el santo Rosario. Precisamente, si el mes de octubre es llamado mes de Rosario, es porque el mes de octubre, el 7 de octubre, precisamente de 1571, mientras que los guerreros católicos luchaban en mar contra la invasión musulmana turca, y bien la tierra, hombres y mujeres, religiosos, seglares, niños y ancianos, rezaban el santo Rosario para pedir misericordia de Dios y liberación de estos paganos anticristianos que habían conquistado toda Europa del Este y todo el medio oriente cristiano, incluyendo la capital bizantina, capital Constantinopla. Y el Papa Sanpio V, que organizó la batalla, y bien tuvo revelación de la victoria católica en éxtasis, y dijo, hemos ganado la batalla por el santo Rosario. San Luis sigue diciendo, ¡Oh, cuán dichoso es el sacerdote y el director de almas a quien el Espíritu Santo revela este secreto desconocido por la mayoría de los hombres o sólo conocido superficialmente! Si recibe su conocimiento práctico, lo rezará todos los días y lo hará rezar a los demás. Dichoso mil veces el sacerdote que lo reza, y que lo hace rezar, y que predica el santo Rosario para que lo recen. Dios y su última Madre derramarán abundantemente la gracia, la luz, la ayuda en su alma para poder hacerle instrumento de su gloria, y obtendrá más fruto con su palabra, aunque sencilla, en un mes que los otros pedigadores en muchos años. En otras palabras, el sacerdote, el catequista, el padre, la madre, la familia, también podemos un poco amplificar, que reza su Rosario, obtendrá más frutos de conversión, de mejoría, de ayuda, que los que no lo rezan. Un sacerdote sencillo, pero piadoso, de voto de María, que reza su santo Rosario y lo hace rezar, tendrá mucho más buenos frutos que brillantes predicadores que no lo rezan. No nos contentemos, pues, queridos hermanos, con aconsejarlo a los demás. Es preciso que nosotros mismos lo practiquemos. Podemos estar convencidos, en espíritu de la excelencia del santo Rosario, pero si no lo practicamos, muy difícilmente se practicará lo que nosotros aconsejamos, porque nadie da lo que no tiene. Y aquí el santo cita el santo Evangelio, dice, Jesús empezó a hacer y enseñar. Hacer, practicar, y después enseñar, predicar. Entonces, si decimos y no hacemos, no funciona, no funciona. Si hablamos y no practicamos lo que decimos, no funciona. Tenemos que dar el ejemplo. Dichoso vive el sacerdote, por ejemplo, que antes de la misa, junta a su gente y lo pone a rezar Rosario mientras él confiesa, por ejemplo. Esto es maravilloso. Imitemos a Jesucristo, que comenzó por hacer lo que enseñó. Imitemos al apóstol, que no conocía ni predicaba, sino a Jesucristo crucificado. Esto es lo que haréis predicando el santo Rosario, que, como veréis un poco más adelante, no solo es un compuesto de Padre Nuestros y Aves Marías, sino un divino compendio de los misterios de la vida, pasión, muerte y gloria de Jesucristo de María. Si creyera yo que la experiencia que Dios me ha dado de la eficacia de la predicación del santo Rosario para convertir las almas pudiese determinaros también a vosotros a predicarlo a pesar de la moda contraria de los predicadores, os hablaría de las conversiones maravillosas que he visto producirse predicando el santo Rosario. Pero me contento con referiros en este compendio a algunas historias antiguas bien comprobadas. Solo y en obsequio vuestro he insertado algunos pasajes latinos de buenos autores que prueban lo que explico, dice en francés al pueblo. Hasta aquí el texto de San Antonio María Claret, perdón, San Luis María Grío de Beaufort, su libro El admirable secreto del santísimo Rosario.